Quiero llamar la atención a todas las mujeres, a todos mis congéneres, de todas las clases sociales, porque es que golpean en todas las clases sociales, que no les importe, denuncien, acusen, cuenten, porque es que estos cobardes criminales que golpean a la mujer, que golpean a los niños y que golpean a los mayores adultos, se aprovechan de que dé vergüenza, de que sientan miedo. Nosotros vamos a proteger, toda la sociedad va a proteger a las víctimas, y no va a haber un hombre que se atreva a golpear a una mujer, ni a un niño, ni a un mayor adulto, y vamos a tener unos hogares refugio, para que todas las que cuando vuelvan a la casa les dé miedo, que tengan donde llegar y donde ir con sus hijos, y donde comer y donde estar protegidas, se les acabó el recreo a estos cobardes criminales. Solo uno de cada cinco mujeres golpeadas se calcula que denuncia. ¿Por qué no denuncia? Porque hay miedo, porque hay vergüenza, les da vergüenza seguir viviendo con la persona que la golpea, no hay una sola clase social donde no se ha golpeado la mujer, donde no se han golpeado los niños, donde no se han golpeado los mayores adultos. Eso es muy grave. Vamos a estimular la denuncia, que se acuse, que sientan vergüenza los que golpean, y no la persona golpeada.